antes de comenzar con el vídeo quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado super misterios en ese canal vas a encontrar todo tipo de vídeos relacionados con los misterios además hay 15 vídeos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de super misterios para que vayas y te suscribas recuerda que es totalmente gratis muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo ellos lo saben saben que volverá por eso individuos muy importantes como mark zuckerberg están construyendo bunkers altamente tecnológicos e indestructibles debajo de sus casas y es que jesús volverá pero esta vez para destruir el mundo jesús es el mismo llave ese dios celoso y violento que le hacía atrocidades a la humanidad el mismo vengativo que destruyó ciudades pecadoras como sodoma y gomorra ese dios es el mismísimo diablo no es el verdadero dios y hace dos mil años tuvo que venir a la tierra porque fue convencido por el dios original para que dejara un mensaje de amor y de fe y ya no de destrucción esta vez volverá encarnado en jesús de nazaret y regresará a destruir las grandes ciudades del mundo por eso ahora los poderosos temen porque saben que el dios que viene es el vengativo y no el bueno que se estén construyendo bunkers altamente resistentes solo quiere decir una cosa que ese dios se aproxima y vendrá pronto no sabemos cuándo pero una fecha en la que podría regresar podría ser en el año 2026 pero déjame en la caja de comentarios tu opinión qué opinas al respecto será que en realidad no se están construyendo refugios y escondites para resistir a una catástrofe sino algo mucho más peligroso sino a la llegada de un dios maligno que vendrá para vengarse de la humanidad ya que si nos destruye podría alimentarse de toda esa energía y quizás eso podría darle a este dios lo que tanto busca que sería pasar a otra dimensión superior a la que no tiene acceso y lograr salir de la matrix donde él también está atrapado ahhh ha 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 ha